Dice que su mano fuera mi mano Dice que sus ojos fueran mis ojos Dice que su boca fuera mi boca Dice que su aliento fuera mi voz Pronto aprendí lo que era ternura Pronto aprendí lo que era cariño Pronto aprendí lo que era tristeza Cuando llegó el reino de mi pasión María Morena Tus lágrimas llenaron en la arena María Morena Lloraste a pesar de ser tan buena Ya no tienes felicidad Vas sintiendo la soledad En la playa te ven llorar Tú me dudas con el mar María Dice que su mano fuera mi mano Dice que sus ojos fueran mis ojos Dice que su boca fuera mi boca Dice que su aliento fuera mi voz María Morena Tus lágrimas llenaron en la arena María Morena Lloraste a pesar de ser tan buena Ya no tienes felicidad Vas sintiendo la soledad En la playa te ven llorar Tú suscribите Y una ruedura Poco del mar Tú En la playa te ven llorar Sonrisas de bachillon Tú Y Max Lloraste a presión Y la vas a purificación Tú Tu mano Ven el años Tú Le Empezas de montmaquil Yo Crumbito ¿No tienes felicidad? Y tal, sintiendo la soledad En la playa me ven llora